¿Qué es la sustitución amorosa? Ser la persona a quien el engañado verdaderamente deseaba. Vamos a ver primero qué sucedió en España, más precisamente en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre galante. El 15 de junio de 1204, se casó con María de Montpellier, una muchacha que a pesar de su juventud se había casado ya dos veces. Pero el motivo del enlace no fue el amor sino el interés. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería. Dicen que una vez que se casaron, Pedro no le dio bolilla a María y se dedicó a cortejar a otras muchachas. Un día, Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Bueno, sin mayores problemas, daba a conocer a todos que la deseaba. ¡Ay, cómo deseo a esta dama! etc. María, la mujer, enterada del asunto, sufría muchísimo. Porque en verdad, su marido nunca había estado en el lecho con ella. Fue entonces cuando se armó una intriga. Los cónsules y nobles de Montpellier, que estaban del lado de la reina María, se enteraron de este enamoramiento del rey, llamaron a un hombre de confianza de Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si los ayudaba, lo harían rico. Aquel caballero de confianza del rey respondió a los tipos de Montpellier que si lo pedido no era nada que manchase su reputación, haría lo que se le indicase. Y los nobles le pidieron lo siguiente. Dice, vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al rey de que la mujer de la que se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras en un aposento de palacio. Y nosotros haremos que en vez de esa dama, la que lladga con el rey, sea la reina. Un plan clarísimo. Mirá, la que te gusta a vos, espérala en tal pieza que va a ir. Y la que está en la cama, es la reina. Esto era posible, digámoslo, en épocas de mayor oscuridad que la actual. Bueno, alguna vez hablaremos de esto. Igual en la Edad Media ya mucha gente utilizaba la iluminación, pero los griegos tenían mala fama en la Antigüedad Clásica porque decían que eran capaces de hacer el amor con luz. Se suponía que la forma natural de ya ser un hombre con una mujer era lo oscuro. En la Antigüedad Clásica, seguro. Los relatos bíblicos, recuerde usted a Jacob con sus dos mujeres, ¿no? Lía y Raquel. Y se encuentran ahí, bueno, hay una sustitución ahí también que no viene al caso. Pero bueno, sigamos adelante con la historia. Este, y el caballero este arregló todo para que Pedro se uniera a María, ¿para qué? Básicamente, para engendrar un sucesor. Entonces, llegó la noche convenida. El hombre de confianza del rey le dijo que la muchacha lo esperaba en determinada habitación. El rey fue hacia allí. Y entró a unos aposentos que estaban oscuras. Dicen en las crónicas que el rey, sin saberlo, holgó con la reina. O sea, la que estaba en la catrera era la reina. No le diría nada. Yo no sé, qué sé yo. Tampoco había conversado, al parecer, el rey con esta mena que no estaba. No sé, bueno. Detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión. ¿Cómo se puede certificar el éxito de una unión venérea? Escuchando. Por radio. Por radio. ¿Escuchando qué? Ah, amigo. Es comentario como eso. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? En fin. Lo que es la magia, ¿eh? El caso es que la unión fue exitosa. Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera desengañarlo. Ahora, unas horas más tarde, antes del amanecer, algunos funcionarios golpearon a propósito la puerta. Y el rey desenvainó su espada, temeroso de ser descubierto, mientras engañaba a su esposa. Él creía que estaba engañando a la mujer con otra mina. Cuando el representante del obispo abrió la puerta y Pedro, ayudado por alguna luminosidad del día, vio con quién se había acostado, bueno, más que espantarse, respiró tranquilo. Incluso, si yo, al que retaba al funcionario, por haber perturbado su matrimonio. Al cabo de un mes, se supo que María de Montpellier estaba embarazada, nació un hijo que fue el sucesor de Pedro II, quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón, ¿no? Jaime I, el conquistador. Esa es la primera historia. Otra, que no fue producto de una confabulación de muchos, sino del deseo de una. La padeció, nada menos que Luis XV, de Francia, ¿no? Allá, por 1745, había muerto una amante muy querida por Luis XV, que se llamaba Madame de Chateau. Luis quedó desamparado y su aburrimiento era atroz. Las damas de la corte, que hacía mucho tiempo que andaban esperando aquel momento, pasaron a la ofensiva para ocupar el lugar de favorita, ¿no? Luis XV estaba casado con una polaquita, María Lechinska, pero tenía, como todos los reyes franceses de esa época, su favorita, etc. Muy bien. Entonces, las chicas de Versalles trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda, así como quien no quiere la cosa, otras utilizaban los servicios de unos cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre la experiencia de esta o aquella muchacha, o su temperamento, preferencias amorosas, qué sé yo. Y todos los rumores llegaban a oídos del rey. La más decidida de estas muchachas fue Madame de Rochecourt. Dicen que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en los rincones del palacio, o detrás de los matorrales del parque, por donde, bueno, por ahí sabía que iba a pasar Luis, y lo miraba, según el cronista, con pupilas cálidas. Cómo me gusta que me miren con pupila cálida. Pero el rey, que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada, y solía decir de ella que era como los caballos de la caballeriza menor, siempre presentados y siempre rechazados. Madame de Rochecourt estaba desesperada. Más lo estuvo cuando en una fiesta en la que Luis se disfrazó de árbol, conoció nada menos que a Madame de Pompadour, que sería su favorita durante mucho tiempo. En aquella fiesta, lo digo así como aparte, hubo también una sustitución, porque era un grupete de amigos del rey. Jóvenes amigos del rey. Y el rey. Y se habían disfrazado todos de árboles. Qué lindo. Las chicas sabían que el rey era uno de esos árboles, pero no sabían cuál. Y la señora de Portel creyó adivinar que había, no sé si era un plátano o qué, que era el rey. Y lo empezó a perseguir. No era el rey. Era otro tipo. Pero cuando el otro tipo vio que Madame de Portel lo perseguía creyendo que era el rey, no hizo nada para desmentir su identidad. Hizo como si fuera el rey. Y tuvo un encuentro en donde obtuvo de la señora de Portel todas las ventajas que pudo desear. Y incluso Madame de Portel, que nunca se enteró de que no había estado con el rey, volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha, del placer que creía haber recibido del rey. Esto es lo maravilloso del amor. Y de dejar que el engaño le gane a uno. No andar tratando de desengañarse. Digo yo mientras solicito que apaguemos el aire, por favor. Gracias. Bien. Como dijimos, Madame de Rochecourt se entristeció cuando supo que poco después de esa fiesta Luis se había hecho amante de Madame de Pompadour. Decidió entonces sustituirla al menos una vez. Sabía que el rey había recuperado toda su pasión y quiso aprovecharla. Y entonces empezó a observar cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con su nueva amante, con la Pompadour. Notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en su cama. La reina María Lechinska dormía en una habitación cercana, pero no en la del rey. Pero para evitar que la reina sospechara, la Pompadour hacía todos los movimientos en el mayor silencio y en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame de Rochecourt. La sustitución se cumplió, pero fue un poquitín accidentada. El diseño de Madame de Rochecourt le impidió calcular un detalle. imitó los movimientos de la Pompadour, entró en los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó y lo amó. Y después se fue. Al rato, ¿quién cae? La Pompadour. Se mete en los aposentos del rey, se mete en la cama, lo abraza y lo ama. El rey comprobó que algo andaba mal, pero no dijo nada. Al día siguiente, el rey se cruzó con Madame de Rochecourt. Dice el cronista que ella le lanzó una mirada cómplice que revelaba una gran intimidad. Chao, dijo el rey, es esta. Luis supo que había sido aquella siempre rechazada, la invasora, y se sintió ultrajado. Además del malestar que padeció, no quiso tener problemas con su esposa y con la nueva favorita, y entonces expulsó a Madame de Rochecourt de la corte por imprudente. Y entonces aquella muchacha, victoriosa, pero triste, abandonó la villa y se dedicó durante largos años a contar su historia a los ciudadanos de París. Son dos historias lindas, ¿no? Las sustituciones que deben hacernos reflexionar acerca de, si realmente es tan importante quién es quién. El poder del relato amoroso. Lo importante es lo que uno cree que sucedió, no tanto lo que sucedió, pero sí lo que uno cree que sucedió. Si el rey de Aragón estaba convencido de haber holgado con la mujer que le gustaba, igual. Y en el mismo caso, si Luis creía que era la Pompadour y no la Rochecourt, durante ese momento funcionó. Operar sobre nuestra creencia más que sobre las circunstancias reales es una actitud sabia del buen amante. Y más todavía operar sobre la creencia del otro. Hacer al otro creer que realmente está con la persona que más le gusta. Y si llega el caso, hacerle creer al otro que uno es la persona que más le gusta, aunque esto no sea del todo exacto. Porque no importa la exactitud de los sucesos, sino la fuerza de nuestras convicciones en el amor. Hemos ido a la discoteca, le contamos varias veces estas historias al discotecario, y nos recomendó una bellísima canción, no estoy seguro en afirmar que esto es un tango, de Joaquín Mora, que se llama Yo soy aquel muchacho, que es lo que suele decir uno cuando suceden estos equívocos. ¿Se acuerda? Bueno, Yo soy aquel muchacho. Pero ¿cómo? ¿No era fundamental? No. Yo soy aquel muchacho es lo que en teatro se denomina anagnórisis, es decir, el reconocimiento. Cuando una identidad que estaba equivocada se revela en toda su verdad. Yo soy tu padre, yo soy tu amante yo soy aquel muchacho.